¿Cuáles son las causas de estreñimiento en las causas de estreñimiento? Las causas del estreñimiento son múltiples, entre ellas pueden ser problemas hormonales, como problemas de la tiroides, pacientes que ingieren muy poca agua, pacientes que no realizan ejercicio de manera adecuada, también algunas hormonas en medicamentos pueden causarlo y generalmente es una disminución de la velocidad del tránsito en el colon, es decir, es un colon más flojo, por llamarlo de alguna manera. Gran parte de las veces, hasta en un 80% de los pacientes, no encontramos una anormalidad en los exámenes y nos dedicamos a tratar solamente el síndrome. El tratamiento consiste en aumentar la ingesta de agua, pedirle que tenga mayor actividad física, aumentar la ingesta de fibra natural, en frutas, en verduras, en cereales. Otra cosa importante es agregar nosotros fibra no absorbible, podemos agregar laxantes y dentro de los laxantes hay unos que arrastran agua, que les llamamos osmóticos, hay otros que son lubricantes, por llamarlos de alguna manera, y están los laxantes irritantes, como los cenócidos que causan una irritación del intestino y con ello la excreción de la materia fecal. Las edades más frecuentes son gente joven, empezando en la adolescencia, es más frecuente en mujeres en general, y la otra edad frecuente son los adultos mayores, arriba de 60 años, que toman medicamentos, que tienen enfermedades neurológicas como el Alzheimer, como el Parkinson, gente que toma muchos medicamentos, los adultos mayores, que disminuyen el tránsito del intestino, pacientes diabéticos, entonces básicamente los extremos adolescencia y adultos mayores, eso es lo más frecuente. Las medidas importantes son aumentar la ingesta de líquidos, al menos a 2 litros de agua en el día, tratar de ingerir fibra, más de 14 gramos en el día, cosa que es difícil pero que se puede lograr, tratar de tener un poquito más de actividad física, y normalmente logramos un buen control con los medicamentos, el paciente que tiene problemas hormonales los corregimos, y el resto de los pacientes tenemos medicamentos para mover el intestino de una manera más eficiente y más rápida, tenemos medicamentos que secretan líquido para hacer la materia más suave y más fácil de excretar, y tenemos laxantes que es la base del tratamiento en este grupo de pacientes.